Música Hay cosas que en otras escuelas por ahí están permitidas y que nosotros no las permitimos en ellos porque traer una pañoleta, traer algún anillo, traer alguna cosa que sea que pueda interferir en la seguridad de ellos cuando están manejando una maquinaria que puede llevarle la mano y eso nosotros les decimos que eso es justamente para protegerlos a ellos que esas cosas tienen que saber que cuando van a trabajar con las máquinas no tienen que usar ni anillos, ninguna cosa que pueda la maquinaria llevar y que sufra un accidente Es una escuela técnica, nosotros tenemos ciertos riesgos y nosotros tenemos que contemplar, digamos, la ropa holgada evitamos que usen ropa holgada cuando están trabajando con la máquina y herramientas que pueden llevar tanto a arrastrarle el cuerpo como a arrastrarle la mano Exigimos el pelo corto por una cuestión de seguridad eso lo pidieron carpintería porque cuando con el pelo, el cabello largo hace de que cuando se inclinan para cortar con la sierra sin fin el cabello del flequillo se le tapa la vista y entonces puede tomarle la herramienta, tomarle un dedo y cortárselo luego en laboratorios cuando hacen con ensayos eléctricos indudablemente también evitamos de que haya pierce, narito, cadenita y eso de pulserita y esas cosas porque ahí se puede formar un arco eléctrico con los elementos que están trabajando e implica una pequeña descarga eléctrica porque trabajan con un voltaje muy bajo pero indudablemente si fuera mayor, indudablemente lo perjudicaría entonces la idea es de que vayan tomando conciencia de todas las cosas ya desde la escuela para que cuando vayan al mundo real en la vinculación del mundo del trabajo nosotros tenemos que trabajar no les pase ningún accidente eso fue lo primero que se explicó para luego pasar a trabajar con toda la parte normativa que tiene que ver con la convivencia escolar el buen trato, la no discriminación la forma de hablar, las cargadas bueno, todas estas cuestiones surgieron a raíz de las peleas y todo esto surgen a raíz del acuerdo escolar y bueno, se hace toda una reflexión donde se les pide a ellos que se pongan en el lugar del otro cuando hay cargadas, cuando hay contrato, cuando hay discriminación y bueno, a partir de ahí ya bueno, se llega a las conclusiones finales de este acuerdo que después se corrige, ¿no? bueno, que es lo que yo te conté recién que se corrigió y se viola a departamental comenzamos a trabajar con talleres que tienen que ver con la violencia con la discriminación y con un sinfín de problemáticas que hay en la adolescencia en este momento es que cada vez se ven más el área de tutorías, junto con las docentes de primer año ya están preparando las primeras reuniones de padres primeras reuniones con los alumnos que tienen que ver con esto con el trato de los chicos que tienen que ver con la convivencia y con la colaboración desde la familia que eso es algo muy importante porque la institución educativa no solamente docentes y alumnos sino que los padres son muy importantes si no tenemos el apoyo de ellos no podemos lograr nada